bienvenidos a todos a esta entrevista que también se escucha en podcast y bueno quiero comentarles lo siguiente cuáles son algunos tips para mejorar nuestra educación financiera hoy tenemos aquí a la empresa algo global que es un broker formado por profesionales del medio con más de 14 años en esta industria mundial y bueno ofrece gestión de capital por medio de traders profesionales clientes en fin es todo un corporativo y está conmigo juan carlos morales el director de estrategia corporativa de algo global como estamos mi estimado juan carlos me escuchas bien buena tarde miguel ángel muchas gracias muy buenas tardes te agradezco esta invitación te saludo con gusto y a tu auditorio estamos muy bien gracias a dios aquí en casa estamos haciendo como es el día de hoy ya sabes por el cierre de actividades pero trabajando con todo el equipo conectados a los servidores oye pues platícanos un poquito juan de quién es algo global qué es lo que hacen ustedes cuánto tiempo llevan yo ya di un poquito un pincelazo pero en dónde está su expertise su core business dónde los podemos encontrar platícame un poquito de ustedes por favor con mucho gusto mira somos una compañía 100% mexicana inició con una startup hace cuatro años donde el proyecto se realizó porque trabajamos un equipo de traders asesores financieros que venimos de la empresa de la industria local de casas de bolsa y gestoría de panca privada se hizo esta sapi para poder dar la promotoría de inversión calificada con instrumentos especializados desde lo que son acciones derivados tipos de cambio entre otros instrumentos como los tales preciosos entonces hace 12 años yo estaba en sudamérica trabajando en un broker financiero decido asociarme con un equipo de gestores patrimoniales acá en ciudad de méxico vuelvo a méxico con el proyecto con el equipo lo constituyen pues realmente legalmente hablando dos colegas medios mexicanos y yo actualmente pues le seguido con el tema de estrategia corporativa para poder llevar esa visión esa misión que tiene la compañía y lograr los objetivos que es para los inversionistas mexicanos y toda la gente de latinoamérica me encanta pues que que padre y esta empresa que estén ayudando inversiones que nos puedes decir en este tema que nos propusimos a hablar el día de hoy sobre algunos tips para mejorar nuestra educación financiera sabemos que las cuentas de las personas que invierten en la bolsa apenas en una reunión con josé oriol bosch y bueno el presidente de grupo bolsa decían alrededor de 500 mil aproximadamente hay actualmente tal vez en méxico el porcentaje no tal vez el porcentaje de las personas que invierten es muy bajo comparado a mercados como eeuu obviamente la comparación es pero ahí que nos puedes dar como tips para mejorar nuestra educación dónde meternos qué hacer para seguir incrementando estos conocimientos bueno sí con mucho gusto mira en ese sentido actualmente las tecnologías de la información nos permiten vicularnos con todos los instrumentos con todas las compañías que facilitan este tipo de vehículos de ahorro e inversión no nada más a nivel local sino también a nivel internacional y hoy por hoy yo invito al público inversionista me refiero a todos los pequeños medianos y grandes inversionistas a buscar estas alternativas que tienen un costo de oportunidad mayor porque el costo financiero actualmente miguel es menor con este tipo de comercio electrónico el trading online los algoritmos ha cambiado mucho la revolución de la ingeniería financiera con este tipo de servicios que tú puedes entrar como un cliente inversionista pequeño a invertir desde por ejemplo 10 mil pesos que se yo para entrar a los mercados en directo anteriormente tú bien sabes no me dejarás mentir la banca patrimonial la banca privada pedían desde un millón de pesos 5 millones 10 millones de pesos para tener acceso a grandes fondos que las grandes administradoras que hoy conocemos como blackrock entre otras distribuyen o distribuyen con otros bancos o casas de bolsa nosotros con este tipo de tecnología que viene muy de tendencia con la banca online la banca digital la estructura abierta de negocios con los fondos tenemos el acceso a los clientes de ese por ejemplo pues esos 500 dólares que les da la probabilidad de tener rentabilidades en algunos de los casos en nuestros portafolios por arriba de nuestro benchmark que es el standard push 500 por ejemplo entonces estamos hablando que hoy por hoy un pequeño inversionista que estaba posicionado nada más en un fondo de inversión tradicional en setes en títulos de deuda mucho más conservador ya tiene la posibilidad de volverse un inversionista más sofisticado con montos menores y esto es mediante mediante este tipo de plataformas tecnológicas que hoy existen ya por parte de muchas compañías financieras muy bien es que la tecnología ha ayudado y si justo estos montos se han reducido en permíteme juan carlos saludar a mariel medina de ave estudio de comunicación pati gómez elia ríos experta en comunicación gabi medina también nazar y miranda gracias a todos quienes está viendo ustedes les interesa invertir es pregunta para quienes nos está viendo pónganme si quisiera invertir no me interesa invertir y en un momento más los leo oye juan carlos pero explícame si se puede un poquito más en términos llanos y sencillos algo en algo global que podemos encontrar si nos metemos a su página web que porque servicios nos ofrecen que podemos encontrar con ustedes y un poco háblame de esta rentabilidad que me llamó la atención en comparación con el s&p 500 bueno ustedes tienen este rendimiento superior cuánto más o menos es el promedio que tuvo este índice en el último año para tener una cifra más o menos pues mira te quiero platicar un poquito más de esto miguel y nosotros en nuestro portafolio que le vamos a llamar agresivo porque tenemos un perfilamiento de los clientes en el portafolio agresivo nosotros estuvimos pagando arriba del 35 por ciento de rendimiento anualizado esto como lo logramos con un fondo que ingresa al mercado de futuros con spot metals hablando propiamente de un activo de seguridad el oro posicionados más arriba del 60 por ciento en este activo entonces este fondo de cobertura que hicimos para los clientes que son más agresivos estuvo promediando esos rendimientos anualizados ya hablando porque estamos terminando el año en el track record que te comparto y se logró porque bueno el mercado lo permitió por la volatilidad que se dio ante esta crisis de kobe el reposicionamiento y rebalanceo de todos los portafolios para ser muy específico hubo búsqueda de este activo de seguridad en gran demanda entre otros activos y bueno es lo que estuvo generando que nuestro portafolio sea uno de los líderes en los portafolios de inversión de lo que son inversionistas privados esto te comparto versus activos que son del mercado pues centralizado de nueva york por ejemplo índices que si tocaron niveles récord pero que no tuvieron ese ese rendimiento anualizado todavía y hablando de lo que es el desempeño de nuestro fondo esto esto es algo muy importante porque nosotros crecimos para ser más específico en gestión de activos más o menos en la crisis hablando de oportunidades miguel en pues más de cuatro millones de dólares con pequeños inversionistas sabes es un importante cúmulo de pequeños inversionistas que se sumaron a este barco con la compañía mexicana porque vieron ese costo de oportunidad de salirse de un fondo conservador o de un itf de largo plazo a una estrategia de gestión activa con nosotros la gestión activa que hacemos miguel tal cual te platico es hacer operaciones en cada día más o menos de una o dos operaciones por el fondo pero que esa gestión activa busca compra y venta del activo financiero en el oro entonces por eso fue tan rentable y por eso le ganamos a muchos itf locales para ser muy específico qué interesante me está gustando mucho este tema juan carlos estamos platicando con juan carlos morales de algo global y bueno es un broker para aquellos que nos están preguntando bueno qué hacen un broker justo hace este tipo de estrategias que nos está platicando juan carlos asesorar determinar un portafolio de dónde invertir en qué instrumentos y ofrecer rendimientos atractivos él me está poniendo aquí un ejemplo de que en un perfil agresivo aquellas personas que dicen bueno tengo porque cuando inviertes tienes que delimitar pues qué tipo de perfil de inversionista eres entonces él dice en un perfilamiento agresivo cuando una persona quiere invertir como un poquito más y arriesgarse un poco más hubo un rendimiento de 35 por ciento saben ustedes que en toda la regla clara es cuando también hay más rendimientos hay un poco más de riesgos en todo siempre hay riesgos y hay que tomarlo en cuenta pero fíjense y nos está diciendo cómo el oro les permitió tener una base de confianza y que les permitió tener este rendimiento permíteme juan carlos rápido leer que nos dice el público a la pregunta si les interesa o no invertir dice elia ríos si me interesa invertir lauro gonzález dice si quisiera invertir marta claudia nos manda saludos y dice que también le gustaría david arrasola también dice si me interesa invertir y manda saludos a juan a juan carlos oigan pues interesante no es me gustaría preguntarte juan carlos ahora nos podemos acercar a algo a través de su página con ustedes pero danos un poquito de sí cómo acercarnos a ustedes desde cuánto podemos abrir una cuenta en qué tipo de instrumentos podemos invertir y ya sé que son varias preguntas verdad pero si también me ayudas un poco para aquellos que tal vez no se acerquen a algo pero que puedan tener la necesidad que los asesoren que les des algunos tips de cuando un broker cuando un profesional si sabe de inversiones y cuando no qué características deben de tener cómo tener además de la experiencia pues un poco de herramientas para decir ellos si saben esto debes de verificar y adelante con mucho gusto miguel ángel mira primeramente se pueden acercar con nosotros en nuestras redes sociales como algo global en facebook y en nuestro correo de información corporativa es el correo electrónico info arroba algo global punto net sin embargo bueno hablando también de la presencia estamos en la ciudad de méxico en la zona sur en pedregal arts esa plaza hay doctores corporativas estamos ahí en el piso número 8 pueden preguntar por nosotros estamos en la torre número 2 piso 8 aquí en la ciudad de méxico desde luego pueden preguntar por nosotros ahorita por el cielo de actividades estamos haciendo mucho las reuniones vía zoom vía personalizada con nuestros ejecutivos asesores financieros porque algo que comentas muy importante de cómo identificar a un asesor de estrategias que realmente es profesional versus uno que no lo es primordialmente es acercarnos a una firma regulada a una firma que esté en orden con el tema de la gestión de los capitales y sobre todo también que el equipo que se dedica a la asesoría patrimonial entienda la naturaleza de este tipo de asesoría que es bueno administrar adecuadamente los fondos patrimoniales de las familias en base a un perfil que puede ser un perfil conservador moderado o agresivo y eso lo hacemos mediante un diagnóstico de sus finanzas personales es un diagnóstico que personalizamos para cada quien en ese sentido entender el horizonte de la inversión del cliente sus necesidades su aversión al riesgo y sobre todo realmente entender qué es lo que quiere hacer con su dinero muy bien excelente cuáles son las características más bien cuál es la visión que tú recomiendas juan carlos para alguien que desea invertir aquellos que dicen yo quiero invertir para volverme rico es posible vemos que tienes rendimientos atractivos pero cuál tú recomendarías que sería esta visión para tener una inversión a mediano largo plazo qué porcentaje de nuestros ingresos tú algún caso de éxito has visto cómo les ha funcionado que han obtenido al acercarse ustedes claro que sí mira hablando de cumplimientos de metas así le llamamos nosotros en el análisis de las finanzas personales de cada cliente hemos logrado el desempeño de que en un trimestre a partir del pico de la pandemia que fue pues básicamente en marzo y a lo que fue junio lograr que uno de nuestros clientes que empezó con una inversión de mil dólares logrará casi logrará casi duplicar el dinero y eso fue mediante una estrategia en el fondo agresivo donde pidió hacer una estrategia de operaciones intradía que lo que hace este tipo de estrategia es si tener mayor número de operaciones pero con pequeños picos de rendimiento en corto plazo sabes entonces promedió el fondo este tipo de de compra venta para generarle un muy buen rendimiento que reitero casi casi se duplica en un trimestre este tipo de caso de éxito el objetivo de nuestro cliente era bueno a tener una necesidad que era para él utilizar ese fondo que tenía de ahorro para cambiar de automóvil porque quería bueno otro tipo de acceso a una camioneta mucho más moderna no año dos mil veintiuno sin embargo también te estoy hablando de metas mucho más de mediano largo plazo donde los clientes que han invertido con nosotros de un año a la fecha hablando anualizado estamos hablando que estamos ya a 21 de diciembre han logrado tener ese rendimiento que te platicaba y han invertido los flujos en lugar de tomar utilidades han decidido reinvertirlos porque han visto que el interés compuesto si tiene ese efecto de enriquecimiento porque el dinero está trabajando para ti y ese dinero trabaja realmente porque están dejando los rendimientos reinvertirse día con día y es un efecto bola de nieve no como le llamo con los clientes coloquialmente hablando bueno el dinero va trabajando para ti y va creciendo el volumen del capital por esos rendimientos o intereses ganados ya cuando los tienes en tu cuenta muy bien cuáles serían los instrumentos o las acciones en donde más apuestan ustedes o cómo determinan esto para tener buenos rendimientos y también un poco cómo arman su portafolio esa cuando tengo algunas preguntas pero si quieres vámonos rápido con esa bueno mira nosotros tenemos una mesa de operaciones que tiene unos especialistas el director inversiones se dedica a tomar decisiones con el equipo de gestión para poder hacer el modelo porque nosotros tenemos algo que se llama algoritmo trading como el nombre lo llama algo algo global deriva de que nosotros ocupamos ya el trading algorítmico también en muchos casos muchos de nuestros competidores locales también ya lo tienes en las casas de bolsa y lo que hace es desempeñarse la operativa en base a ciertos márgenes de gestión del riesgo desde luego nosotros tenemos una gestión del riesgo donde sólo exponemos el 30 por ciento de la posición del cliente y tenemos el 70 por ciento cubierto en cash en la cuenta es decir no mandamos todo a la bolsa o activos de alto riesgo en una operación tenemos una operativa donde el margen del riesgo es no exponer más del 30 por ciento del capital del cliente en la operativa eso deriva a que nosotros tengamos un buen margen de poder hacer este tipo de operativa en gestión activa y proteger el capital del cliente a un máximo de pérdida en el peor de los casos que tuviéramos nosotros en una gestión miguel sería que perdiéramos los 30 días del mes diariamente en las operaciones y eso es lo que nos ha dado a partir desde en este portafolio que te platico desde 2008 a la fecha no hemos tenido ese problema muy bien el rendimiento y está bueno nos está preguntando david arrazola qué expectativa se viene con la nueva cepa del covid y la aplicación de la vacuna y cuál ha sido el rendimiento de los últimos tres años en promedio yo ahí complementaría si ya nos hablaste del perfil agresivo 35 por ciento en rendimiento promedio pero el moderado el conservador en cuanto andan mi estimado mira te voy a hablar del conservador un poquito el conservador nosotros traemos un rendimiento en promedio mensual del 2 por ciento y ese ese rendimiento mensual bruto hablando de la operativa es porque traemos una exposición menor en ciertos activos que tienen esa mayor volatilidad porque el oro hablando del asset allocation o del posicionamiento del portafolio diversificado el oro si da movimientos o bandazos muy fuertes en un día y en otro por la volatilidad del mercado que premia así pero que no no es muy bueno por ejemplo para un perfil muy conservador tener toda la posición de ese lado entonces lo que hacemos es posicionar un poquito más en algunos activos como es buscar tipos de cambio algunos índices accionarios para buscar algunos movimientos pequeños en ciertos días con operaciones intradía y por eso traemos ese rendimiento en conservador en el moderado traemos un perfilamiento más menos en promedio en tres y medio y si hay alguna oportunidad de compra venta de oro si podemos irnos hasta un rendimiento de 4 por ciento bruto no y por qué hablo del bruto porque nosotros les contamos una performance y no tenemos como los fondos tradicionales que cobran un management y un trail y por la operativa una cuota de administración nosotros lo que tenemos aquí en este sentido es el miguel un performance fee que se cobra y deriva de la utilidad cada cierre de meses es decir en este en este 31 de diciembre nuestro sistema administrativo le cobran los clientes sobre el rendimiento generado en que un plaza perdón un 30 por ciento sobre el rendimiento generado pero esto hace que nosotros seamos mucho más abocados a que el cliente tiene que tener éxito en su operativa porque de ahí deriva en nuestro fondo privado tenga ese cobro por nuestro profesionalismo en la gestión del capital juan carlos está muy interesante pero ya se me acabó el tiempo y quisiera cerrar con estas preguntas tenemos un minutito y bueno ya nos aclara este lo de la comisión desde cuánto puedo invertir y aprovecho para hacerte las preguntas de las personas que nos están viendo podría abrir una cuenta dice david perfilada en moderada y una en agresiva para diversificar si es correcto y nuestros clientes pueden tener diversas cuentas diferentes dentro de su área de cliente como el la banca personal vamos a llamarlo así pueden tener un perfil conservador un moderado un agresivo y de hecho cada cliente tiene acceso a cinco diferentes tipos de cuentas en su área de cliente desde montos mínimos 500 dólares en adelante y este pues prácticamente el horizonte de inversión que nosotros si les recomendamos a los clientes es mínimo de un año muy bien un año la verdad ha sido un gustazo juan carlos morales director de estrategia corporativa en algo global gracias por esta entrevista espero tenerte pronto de verdad porque la verdad mucha claridad igual que nos platiques un caso de éxito o ver gracias por estar aquí bueno estás invitado cuando quieras te mando un fuerte abrazo y buen inicio de semana gracias